De millones de pesos, estábamos hablando como de 100 millones de pesos, más o menos, 140 por ahí, en cantidad de dinero. Nosotros seguimos con esa campaña porque la verdad es que al final de cuentas, si nosotros continuamos negociando con los usuarios que tienen deudas atrasadas, es mejor negociar y tenerlo cautivo a que inicie a pagar, ya una vez negociado, que haga un convenio o como se negocie la deuda, a que no pague nada, se abtenga y seguimos ahí con la deuda atrasada. Entonces, nosotros somos parte del pensamiento de negociar hasta donde se pueda, con el despacho externo que traen los cobros para que el usuario que esté atrasado pueda integrarse al padrón de usuarios ya normales, regulares y siga pagando su mensualidad.